¿Te gustaría aprender a cómo subir pegatinas dentro de tu servidor o comunidad? En caso de que no sea mucho, te pediré una suscripción. Muchas gracias. Vamos al apartado de ajustes del servidor y al apartado que dice Stickers. Dentro de este apartado podemos subir nuestras pegatinas. Lo primero a tener en cuenta. Nuestro servidor tiene que tener un nivel de mejora. Sin ese nivel no podemos subir Stickers. Vamos al apartado que dice Subir a Stickers y seleccionamos nuestro sticker en el apartado que dice Browse. Y como pueden comprobar acá tenemos la pegatina. Una vista previa en el tema claro, una vista previa en el tema oscuro. Seleccionamos un emoticom en relación. Simplemente damos clic, elegimos un emoticom cualquiera, por ejemplo este. Y esto lo que hará básicamente es que si una persona pone este emoticom, esta pegatina va a salir como recomendado. Ahora en el nombre podemos poner lo que queramos, por ejemplo Spiderman sonriendo, por así decirlo. Luego podemos poner una descripción para dar a entender de qué trata nuestra pegatina. Un poquito de información, una historia corta, lo que ustedes quieran. En mi caso no lo voy a hacer, esto es opcional. Vamos al apartado que dice Subir. Y a partir de ahora ya acabamos de subir nuestra pegatina. Simplemente quedaría usarlo. Esto lo puede usar cualquier usuario dentro de nuestro servidor. No necesita Discord Nitro, no necesita nada. Simplemente necesitamos que la mejora esté dentro de nuestro servidor. Luego de completar estos 12 o 15 espacios que ustedes tengan, van a poder subir más emoticones dentro del nivel 2. También una cosa a tener en cuenta es el formato de la imagen. Solo se permite APNG, PNG y LOTI. Porque si yo quiero subir una imagen en formato GIF, como pueden comprobar, me marca error. Me dice que el formato no es soportado o que no es válido. Entonces lo que nosotros podemos hacer es convertir nuestra imagen GIF en una imagen APNG, que sería básicamente una imagen PNG pero animada. También podemos subir una imagen PNG sin ningún problema, como mencioné anteriormente. Le ponemos un nombre, una descripción y le damos Subir. Claramente que ahora no sé por qué no me deja, pero no pasa nada. También otras cosas a tener en cuenta son las recomendaciones mínimas que da Discord. Por ejemplo, el formato, el tamaño máximo, que sería como 500 kilobytes, las dimensiones, puede comenzar desde 320 por 320 y aumentando. Pero siempre respetando el tamaño máximo. ¿Querés más información o recomendaciones? Te voy a dejar lo que Discord propone o lo que da como sugerencia, tip. Ponelo en pausa para que no se te pierda. Ahora también si estás por esta parte del video, dejame una suscripción. Sería de mucho apoyo. ¿Qué hago si no tengo la opción de sticker o pegatina dentro de mi servidor? Bien, lo que tenés que hacer es reiniciar tu cliente. Para ello, tenés que presionar la tecla Control más la tecla R. Bien, ahora si estás en dispositivo móvil o teléfono, no vas a poder subir pegatinas, porque la opción todavía no está implementada. Pero la puedes subir desde Discord en el navegador, en modo escritorio, claramente. Ahora, si tienen algún problema o algún inconveniente, me lo déjame en la cajada de comentarios. Amablemente pediré una suscripción y un me gusta. Muchas gracias.